Te va a prender, lo van a ver, raperos luchando con mucho poder No puede ser, no van a entender, un soldado con tinta en la piel y papel No saben que hacer ante la fuerza de este superpoder Saludos de estos monstruos que ahora van a conocer Cómo domina, esquiva dominas en la cabina Esto es rutina con medicina Rompiendo palante en el barrio y también en las esquinas Y mi doctrina, talento de barrio y también de la fina Tomate que mala sangre con este supernivel de adrenalina, nigga Hey, yo, me presento, sé que ahora ha llegado mi momento Algunos se rinden con un intento, yo sigo firme en este movimiento Vamos seguros a paso lento, voy sin apuro, sigo subiendo Me prendo uno, ya estoy contento, tengo a los míos puestos para esto El dinero siempre se multiplica, tengo la verde fumo de la rica Yo no pueden conmigo y con mi clica, es trabajo duro, quién se lo explica Están perdidos, no sé si se ubican, no saben lo que acá se necesita Mejor que con los días no compitan, se acabó su tiempo, ya son el ticat Muchos gustos me presento, me dicen el Real G Saben que tengo la maña, que tengo el ego, que tengo el dinero Que tengo todo lo que yo quiero Salimos ganando, estamos sonando, gastando dinero, dinero Soy bandolero, vengo del guero Ahora que canto, todos me quieren y yo me la creo Todo lo que yo sueno, le encanta y le pego Tu jeba le sueno, le encanta y le llego Me dice que es rico cantando rulao y se va pegadito Elegante con flow de maleante Dismate sonando en Marte Representan este senpai Desde la selva a mi tribu le está Dándole duro hasta la capital, tan oriental, tan natural En estos momentos no puedo parar, el tiempo vale, eso lo dijo un refrán Fluye en el beat, junto con Deep, estamos bien fresh, con mucho freak Desde hace tiempo comentaban de leyendas No sabía de los nombres, ni siquiera quién tú eras Así que entre lo genérico es tan lógico, de veras Que sin hacer el intento, más de uno se rindiera Desde las calles de mi imperio, el que tiene lo más serio Con visión y más criterio, me alejé de los misterios Me salí de cautiverio, escapé del monasterio Dominar el planisferio, incluso en el cementerio Cueste lo que cueste, solo vinimos a ganar Estamos con el Deep y la gente es muy real Tal es que no sale un estilo tan brutal Esta es otra liga donde no puedo... Es esta Rillion, Rillion, otra Rillion, Lillion Mi flow Platinion, Tinion, esto es un Arterion Con falso no me afilo, los tuyos amarillos, Minion, los míos Ocho al million, a fueguillo, metiéndole bien, psicopatiño Como que no, como que no, si entrando el cardio pa'l oxígeno Esta no es tu división, te vas por sumisión, atrévate a subir al octavo, no Soy la besta oculto en el pentágono, la nueva variante es el Terry Cron Por eso, todos tipos quieren ver cómo tenemos la granza libre, doctor, ¿o no? El D.W. Pro, pa' deleitarte, pa' desperdarte La vida es corta, no es consejo, falta, préndese fuerte Si se derrumba, la fila de Nike, baby, derrumba Pa' que en la tumba muestre los dientes Cero disteza, muy surriente, mejor del pasado Sueño y futuro, me fumo presente, vivo inteligente Eso que es muy duro, esto está potente, cruce y detente La mira está al frente, la espada atrás como un samurai, corto y valiente Sabes lo que hay, ma' bro, you can fight Esto es pa' la G, la win me la traen De la zona hama, el cáncer y yo te encuentro man style Tengo el estilito que lo manejara, no puedes conmigo ni aunque te prepares Suena mejor que con todos los que paras en party Ves que tu bitch se trepaba, me escucha de mi flow, ya no se separa Te puse en el juego pa' que te enseñara, mal alumno pa' que atrás quedara Sigo protocolo limpiando y controlando el área Estoy llenando de humo en la sala, solo quiero money No, homies que fallan, por eso ando los limes, me llaman las shortys No hace falta 40 pa' que estos mataras, siempre frío y horny con esa bellaca Dejo de esos ríos, worries, son G-FINIC-KRONIC, flow supersonic Mi carga positiva es anti-bala, bala, bala, bala Party relajao, en la yeka bien activao, fresco y despreocupao aunque me tengan fichao Tu quieres aparentar, aparenta bacalao, yo aunque me quieran tumbar, este negro esta pegao Ando happy sin Mary, de 90 y 60 son to' mis babies, perfil bajo son los mio pero bien crazy Y sacando un flow, pa' llegaros como los 90s, bich Y sacando un flow, pa' llegaros como los 90s, bich Fui, tí, 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 tí tí, 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 tí Gracias.